¿Qué tal esta noche? Bueno, Gira hablando con los amigos, con la gente, con el chamamé, en definitiva, con tanta gente que está atrás del escenario, que por ahí no se ve, que están transmitiendo, que están trabajando enormemente para que esta fiesta llegue a todos lados y que trascienda la frontera del escenario y que pueda llegar a los hogares. Así que un gusto estar y compartir con todos. ¿Qué siente cuando ve nuestro anfiteatro así de lleno? Ahí, algo increíble, ¿no? Yo creo que nunca tenemos que renunciar a nuestra cultura, nunca tenemos que renunciar a nuestra forma de hacer, a lo que siempre hicimos. Y llegamos con el chamamé a un lugar que mucho tiempo tratamos de hacerlo y que somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Y eso es el espíritu del correntino que se hace música, que se hace verso, que se hace canción y que podemos ir más allá de donde estamos. Y que nos permite año a año concienciar nuevos amigos. Así que no tenemos que dejar morir nunca este chamamé. Bueno, Nador. ¿Qué siente al escuchar todo este mimo usted que le hace a la prensa, pero todo el pueblo también? Porque recién escuché que una señora le dijo, es muy lindo usted, le dijo. Casi nos casamos. No, no, siempre el cariño de toda la gente. Y bueno, estar, compartir, trabajar juntos. Y bueno, llega un momento del fin de semana, cuando llega este festival, que mueve, que es una industria, que hay mucha gente que está trabajando, que hacen a los servicios de todas las personas que vienen a la ciudad de Corrientes, que pueden venir a compartir el chamamé. Y autoridades de otros lugares. Estuvimos con autoridades paraguayas, con gobernadores del Paraguay, con senadores nacionales, con intendentes que vienen. También de Brasil, de Uruguay, de distintas provincias también. Así que esto mueve y mueve mucho y no lo tenemos que perder. Ayer cantó con los maguarí, hoy canta con los baloncitos. ¿Lo escuché? ¿Lo veía ayer cantando? Bueno, bueno, pero cantando no, ladrando. Pero bueno, uno acompaña porque le gusta el chamamé, que es nuestra forma de ser. ¿Había preocupación si este año se iba a dar, teniendo en cuenta la situación económica que está atravesando el país? No, nosotros no teníamos ninguna duda de que se iba a hacer. Porque siempre financiamos a los correntinos. El país nunca puso un peso para la realización del evento. ¿Estado y provincia? Siempre, 100% trabajamos con recursos provinciales. El CFI, que por ahí financia y ayuda, es plata que recortan de las provincias para fondear el CFI, pero plata de nación hace años que no tenemos. ¿Y plata que queda dentro de la provincia también? Sí, sí, viene. El chamamé mueve realmente muchos recursos y toda la región. Está resistencia, está con las localidades realmente colmadas, toda la zona colmada. Hay mucha gente trabajando. Así que esto es una industria cultural que realmente nos deja mucho. El chamamé y el carnaval nosotros sabemos que moviliza todo lo que es el turismo y nosotros movilizamos también la cultura. ¿Cómo se desarrolló todo en cuanto al operativo de seguridad, todo teniendo en cuenta que mañana ya termina? Bien, no tuvimos mayores inconvenientes. ¿Algún recuerdo que tengas del anfiteatro Coco Marola, de cuando eras chico? Mirá, yo vivo acá a la vuelta, en el barrio Las Tejas, acá en las mil viviendas. Así que los recuerdos que tengo del chamamé son siempre los mejores y edición tras edición se va poniendo cada vez mejor. Ojalá que podamos seguir progresando, creciendo y mejorando esto que es nuestra manera de hacer hecha música, hecha canción. ¿Algún chamamé favorito? No, varios. ¿Varios? Depende del sentimiento. Por ahí tenés sentimiento, por ahí de acuerdo al momento. Pero chamamé y autores tenemos realmente increíble el número y la cantidad de gente que viene, que puede subir. Y hay un montón de grupos artistas que tienen merecido la posibilidad de subir, pero que somos realmente muchísimos. Tenemos cerca de 200 conjuntos subiendo y que nos brindan y nos dan una lección, nos dan una mirada distinta de la vida. Así que le quiero agradecer a todos los que no pudieron subir y pedir disculpas, pero felicitar también porque hacemos chamamé. ¿Se van a mantener 10 noches la próxima edición y el lugar también? Sí, sí, sí. Vamos a estar trabajando para eso. A lo mejor más menguado, porque por ahí resolvimos algunas cuestiones de cachet, pero vamos a estar trabajando y vamos a tratar de que vuelva con todo el esprendedor y que podamos invitar a más gente que venga corriendo.